Estamos en Es Diario con el abogado y empresario Curro Nicolao y es una persona clave en la actualidad política en estos momentos porque es la primera persona o de las primeras personas que ha presentado un recurso antes incluso de que la ley de amnistía, la ya registrada en el Congreso por posición de ley de amnistía, pues en este caso, Curro, lo has presentado el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a Es Diario por esta entrevista en primer lugar y gracias a ti por entrevistarme. Efectivamente, es un recurso que he planteado frente al Tribunal General. Es un tribunal específico para casos de particulares. En este caso es un recurso de anulación que se presenta al amparo de lo previsto en el artículo 19.2.a del Tratado de la Unión Europea que permite a cualquier particular aproximarse al tribunal cuando alguna institución no está actuando en el caso de la aplicación del derecho comunitario o una vulneración del derecho comunitario, como es el caso. Entonces, decidí emprender esta acción ya que considero que la Comisión Europea debería velar por la aplicación del derecho comunitario. Y en este caso creo que la proposición de ley no va muy encaminada a respetar el Estado de Derecho y por ello me decidí a emprender esta acción. Claro, vamos a poner en antecedentes o explicar en nuestra audiencia en primer lugar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solamente se puede emprender acciones cuando ve vulnerado el derecho, como estabas comentando, el derecho europeo o, evidentemente, algo que ataña a la Unión Europea. Entonces, en ese recurso lo que has tratado de vincular es cómo la ley de amnistía está yendo en contra, efectivamente, de los valores e intereses de la Unión Europea. Sí, fundamentalmente se ha hablado mucho de la amnistía, si era constitucional, si no es constitucional. Es decir, es un concepto que requiere un estudio profuso de la materia. Y yo no estoy cuestionando tanto si admite o no la Constitución Española la figura de la amnistía. Probablemente sí que la admita, ya que existen algunos precedentes en el contexto español. Pero, viendo más allá, es un tema sobre el respeto a la separación de poderes. En este caso, la injerencia en el poder judicial. Y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea deja muy claro que todos los Estados miembros deben configurarse como un Estado de Derecho y la separación de poderes debe respetarse. Con lo cual, yo sí que veo en esta proposición de ley, concretamente en algunos artículos, como puede ser el 4.4, donde quizá no se ha respetado tanto lo que sería esa injerencia en el poder judicial. Y es ahí donde sí que creo que el derecho comunitario se ve afectado y, por tanto, creo que las instituciones comunitarias deben velar por el cumplimiento del derecho comunitario. Claro, como decíamos al inicio de momento, esa proposición de ley ya está registrada. Por cierto, con la única firma del Grupo Parlamentario Socialista. Y, claro, pero no ha sido aprobada todavía en el Congreso. Es decir, todavía no se ha votado, todavía no ha entrado en vigor. ¿Hasta qué punto puede salir adelante, digamos, un recurso ante una ley? En este caso, de momento, proposición de ley en el Congreso que no ha sido aprobada. Pues mira, fijaros, ya existen algunos precedentes, como en Polonia, en el año 2018, precisamente, este Estado miembro también impulsó la tramitación de una ley que pretendía sustituir o modificar el poder judicial, el acceso a la carrera judicial. Y lo que pretendía es hacer menos objetivo el poder judicial, ya que se iban a designar miembros por parte del Gobierno en el poder judicial. Y, precisamente, en ese momento, la Comisión Europea ya actuó previamente a la aprobación de la ley. Es decir, no esperó a que esta ley estuviera aprobada. Porque sí que sorprende bastante que en un Parlamento se inicie una tramitación parlamentaria yendo en contra de los principios de la Unión Europea. Es decir, la Comisión Europea sí que tiene la potestad, porque así lo establece el artículo 17 del texto de la Unión Europea, de lo que es el Tratado de la Unión Europea, y dice que debe actuar incluso en casos preventivos. Es decir, no debe esperarse a que la ley esté aprobada para iniciar esa actuación. Por lo tanto, sí que se puede perfectamente tutelar la vulneración del derecho humanitario, como es en este caso. Y sí que creo que corresponde a la Comisión Europea el estar atento, el vigilar. Y, en aquel caso, en el caso de Polonia, se impuso multas millonarias, más de 500 millones de euros al Estado de Polonia. Y, finalmente, hubo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se daba la razón a la Comisión. Con lo cual, no es necesario esperar a que la ley esté aprobada para emprender esta acción. El plazo para que te contesten tras haber interpuesto ese recurso ante el TUE, ¿cuánto es? ¿Uno, dos meses? ¿En qué plazo nos estamos moviendo? Bueno, no hay un plazo reglamentario, por así decirlo, donde vincule al Tribunal a pronunciarse en un plazo. Pero sí, lógicamente, al haber solicitado unas medidas cautelares, sí que deben realizarse cuanto antes, porque la ley se está tramitando y, además, se está tramitando por un procedimiento de urgencia. Y esto, el Tribunal ha sido advertido de ello. Por lo tanto, debería pronunciarse en un plazo prudencial. Puede ser un mes, dos meses. Entonces, hay que ver cómo se reparte el asunto. Y también me consta que está habiendo un movimiento europeo importante, en la Eurocámara, en la Comisión. Hay infinidad, miles y miles de quejas por partes de ciudadanos que se están planteando frente a la Comisión, denuncias. Entonces, sí que me consta que hay un movimiento y alguna acción comunitaria va a haber seguro. En este mismo sentido, lo mencionabas antes, Curro, pues España puede estar en la misma línea o puede entrar en la misma línea que Polonia y Hungría en tanto en cuanto a esas sanciones. De hecho, desde el Partido Popular, incluso el que fue eurodiputado, Esteban González-Pols, es decir, con una larga trayectoria en la Unión Europea, dijo textualmente, es muy humillante ver hoy a España en la posición de Polonia y Hungría en el Parlamento Europeo. En el mismo sentido, Cuca Amarra también está incidiendo, la Secretaría General del PP está incidiendo en lo mismo que estabas diciendo y es que se está vulnerando el derecho europeo con la ley de amnistía. Por lo tanto, ¿crees que tu recurso va a prosperar? Vamos a ver, yo no sé si los tribunales, esto, el derecho no es uno más uno, es dos. No puedo decir sí, seguro que va a prosperar. Lo que sí que puedo decir es que voy a poner todo mi empeño, voy a poner toda mi sabiduría, toda mi experiencia y, por supuesto, yo creo que este recurso también es un aliento para cualquier ciudadano, ya que yo me desvinculo de cualquier partido político, de cualquier ideología, de cualquier movimiento. Simplemente soy un ciudadano más y creo que alienta a muchos ciudadanos, pues recibo mensajes todos los días de gente que creo que tienen un halo de esperanza en cuanto a que algo podemos hacer. Es decir, mucha gente sale a las calles a manifestarse todos los días, pues yo como experto he tomado esta batuta y creo que da esperanzas a que cualquier persona vea que sí que podemos hacer algo en contra de aquellos que quieren un poco vulnerar el Estado de Derecho. Y al final, no es un tema de ideologías, no es ser de izquierdas, no ser de derechas, no, es simplemente vivimos en un país democrático, en un Estado de Derecho y yo creo que esto es lo primero que se debe respetar. Fijaros, yo en la fase del COVID también decía lo mismo, yo interpuse varias demandas contra el gobierno, tanto central como autonómicos, precisamente no por el hecho del COVID, había un tema sanitario que había que atajar sí o sí y además moría gente. Yo creo que sí que podría estar justificado esa urgencia, esas medidas, pero ahora no, ahora no muere gente. Y decía lo mismo, la gente me decía, pero bueno, puede prosperar tu recurso, era algo nuevo, era algo que no se había planteado nunca y creé jurisprudencia y finalmente gané los tribunales al gobierno y el gobierno tuvo que retractarse de ese estado de alarma que había hecho de manera inconstitucional. En este caso, yo desde luego voy a poner todo mi empeño, toda mi sapiencia jurídica y sí que veo, y lo he demostrado en el pasado con otros asuntos en Europa incluso, que sí que hay indicios realmente más allá de palmaria inconstitucionalidad, como decía el letrado mayor, yo creo que hay indicios de palmaria atentado al estado de derecho y en este caso a la separación de poderes. Otra de las hojas de ruta, te pregunto ya también como abogado, como experto, otra de las hojas de ruta que están encima de la mesa es tras la aprobación, si es que se llega a aprobar finalmente, por tanto, esa ley de amnistía, pues el Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional pues la inconstitucionalidad precisamente de esta ley. ¿Cómo ves esto? ¿Ves factible? Es decir, hay muchas críticas por parte también de expertos jurídicos de que tenemos un Tribunal Constitucional que, bueno, que está conformado evidentemente por independientes, pero que está muy politizado. ¿Cómo valoras esta posibilidad de que, bueno, pues el Tribunal Constitucional dictamine, para así decirlo, sentencia de que es inconstitucional la ley de amnistía? Vamos a ver, yo como te decía al principio, el concepto de amnistía como concepto jurídico creo que sí que puede ser admisible dentro de la Constitución Española. Es decir, la Constitución Española no prohíbe taxativamente la figura de la amnistía. De hecho, tenemos en el año 77 un precedente donde incluso se pronunció el Tribunal Constitucional y no fue declarada inconstitucional esta ley que hoy en día continúa vigente. Con lo cual, yo no creo que es tanto si la amnistía es o no inconstitucional. Es el contexto en el que se produce esta amnistía. Es decir, ¿para qué se está utilizando esta amnistía? Pues bien, yo creo que sí que choca con el artículo 62 y de la Constitución Española que prohíbe los indultos generales. Entonces, esta amnistía parece más un indulto generalizado y esto sí que yo creo que es un fraude de ley y que sí que se podría considerar inconstitucional al ser un fraude de ley. Es decir, utilizar la figura de la amnistía para realmente hacer un indulto generalizado y esto sí que taxactivamente lo prohibir la Constitución. Como sabemos, el Tribunal Constitucional está polarizado totalmente, es decir, hay un sector conservador, un sector progresista y en función de las mayorías de una u otra ala se están pronunciando. Y esto realmente pues es triste para la democracia y para un Estado de Derecho porque realmente no hay una objetividad en la observación del cumplimiento de las leyes y creo que aquí sí que los magistrados deberían tener conciencia, un voto de conciencia y realmente actuar en función de su profesionalidad y de su ética y de su experiencia. Y creo que realmente sí que va a haber este análisis profundo pero yo espero que no se enfoque tanto si las amnistías constitucional o no más allá de que el contexto en el que se está produciendo esta promulgación de esta ley. Y yo creo que ahí sí que el Tribunal Constitucional debería ser objetivo y ver que claramente parece más un inducto general que no un acto de amnistía. Curro Nicolau te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros y que además nos hayas explicado de esta forma incluso tan fácil de entender porque estamos hablando de conceptos jurídicos que son además muy difíciles de entender por la población general que no tenga ese tipo de conocimientos. Así que te agradezco las explicaciones fáciles que nos has dado y veremos en qué acaba todo. Estamos en contacto. Muchas gracias Curro. Muchas gracias a vosotros. Hasta la vista. Hasta la vista.